Quiero compartir con ustedes una reflexión a propósito de lo que pasó hoy en tribunales de Comodoro Pi con la presentación de la expresidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, porque es significativo de muchas cosas. Quiero ponerle el marco a esto. Y sin duda, el accionar del juez Bonadio, para algunos precipitado, la circunstancia socioeconómica difícil que se vive, producto del ajuste que es consecuencia de lo que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero también de la impericia con que en algunos temas se viene manejando el gobierno de Mauricio Macri, que consciente de que esto que había que hacerlo, y habiéndolo anunciado, ha fallado hasta aquí en medidas que tienen como fundamento, que debían tener como fundamento paliar los efectos de este ajuste, que es muy fuerte, en los más necesitados. Ejemplos muy simples. Lo que veíamos ayer con la gente haciendo tres horas de cola para acceder a la tarifa social. Y uno dice, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué antes de aumentar las cosas que habían dicho que iban a aumentar, que son productos del sinceramiento de la economía, que todos reconocen que había que hacer, ¿por qué no le dieron a las personas este beneficio ya antes, un mes antes? Le dieron un mes para prepararse, para que vivieran esto con menos angustia. Esas cosas, sin duda, son desproligidades que pesan. Más, la situación de pérdida de trabajo que se está dando en muchos sectores, que forma parte de este enfriamiento de la economía, generan un contexto social crítico que hoy altera el humor social de mucha gente, inclusive dentro de muchos votantes del macrismo. Así que, en ese contexto, las circunstancias le daban oxígeno a la expresidenta de la República para esta, a la expresidenta para esta reaparición. Y es muy importante analizar qué es lo que pasó hoy para darnos cuenta lo que representa el kirchnerismo como concepción de país. Que fue lo que ocurrió durante los 12 años del kirchnerato y que fue lo que se verificó hoy y qué es lo que sin duda aspiraría a reimplantar la doctora Cristina Fernández de Kirchner si es que este sueño que hoy tiene de volverse concreta dentro de cuatro años. Hoy la expresidenta perdió la oportunidad de demostrar que tal vez algo había cambiado y que aprendió algo del pasado porque la derrota del año pasado también le cabe a ella, no solamente a Scioli. La expresidenta demostró que nada de eso lo ha tomado como propio. Y lo que pasó hoy es significativo de este concepto que tiene el kirchnerismo de apoderamiento del Estado. En primer término un destrato a la justicia y una insistencia en esto, ¿no? La justicia es buena cuando persigue a los otros, cuando actúa sobre los otros y es mala cuando actúa sobre el kirchnerismo. Esto hoy surgió patente. El segundo elemento que demostró hoy la expresidenta del kirchnerismo es este concepto de apoderamiento del Estado. Si lo tuviéramos que analizar desde un punto de vista institucional, lo que hoy ocurrió en Comodoro Pi fue grave porque Comodoro Pi, un edificio federal de la justicia, quedó en manos de la cámpora. Hubo un juez, Alejandro Slócar, que hasta el momento no ha desmentido, camarista de antecedentes notables y de triste presente, que convalidó aparentemente que Comodoro Pi quedara a cargo de la cámpora, lo cual es algo gravísimo y también compromete al actual gobierno. ¿Cómo puede ser esto? La cámpora hoy determinaba quién entraba, quién no entraba, determinaba quién era bien tratado y quién era maltratado. Y entre los maltratados estaban los periodistas de TN, de Radio Mitre, de Canal 13, porque si usted no piensa igual que los de la cámpora es directamente un enemigo y un delincuente del peor. Todo eso pasó hoy a la vista de todos. Y en ese contexto estuvo el discurso de la expresidenta que marcó algunas cosas sociales que insisto existen, los despidos existen, el tema de la inflación existe, el tema del deterioro de los salarios existe, solo que como es bien típico de la expresidenta su mirada en nada abarcó lo que le corresponde a ella en esta situación tan difícil que es la desastrosa situación económica que dejó, que hubiera motivado también medidas de igual cuño por parte del gobierno de Daniel Scioli como lo reproducen y lo reafirman sus referentes económicos. Entonces apareció ese discurso parcial de Cristina, la realidad del relato, hoy apareció el relato, es decir, esto que estamos viendo hoy que es duro aparece descontextualizado de lo que pasó antes. y junto con esto claramente se manifestó allí esta contradicción permanente del kirchnerismo de decir una cosa y hacer otra. La presidenta habló del amor de estar todos unidos y demás. ¿Quién puede disentir con eso? ¿Qué es lo que se vio en la realidad? En el llano. Esto que yo le marcaba la gente de la cámpora la gente de Cristina porque hoy no hubo referentes importantes del peronismo agrediendo insultando maltratando a quienes pensaban distinto no solamente a los periodistas es lo que le pasó a los vecinos de Recoleta es esta concepción profundamente incompatible con la democracia que representa el kirchnerismo que hoy afloró en toda su dimensión o estás conmigo o sos mi enemigo por eso cuando Cristina habla de la convocatoria a los otros no es creíble no es creíble porque los hechos de quienes la siguen y a quienes ella se dirige ella permanentemente le habla a la militancia no le habla a nadie más van en sentido contrario junto con esto por supuesto está el protagonismo político de alguien que todavía no está vencido atención con esto quienes la subestimen pero está también el llamado de atención profundo hacia lo que el futuro de la Argentina depara si es que esta concepción antagónica no se soluciona y lo notable de estas horas más allá del valor político del poder político lo notable quiero es lo que más me impresiona de estas horas es este reverdecer de esta conducta antinómica esto de decir vamos a insistir vamos a querer decir que esta es nuestra forma alguien llegó a decir si alguien como Macri gana una elección la democracia no sirve este es el concepto del kirchnerismo duro es decir si gobierna alguien distinto a ellos no es democracia este es el riesgo que genera esta conducta de la expresidente de su militancia que demuestra claramente además esta visión absolutamente maniquea de la realidad con una característica todos los males son de los otros con mentiras con esta idea de que los medios hegemónicos no informan sobre los Panama Papers y hay que decir a la expresidenta quien informó sobre los Panama Papers quien descubrió esto periodistas de esta casa y de la nación pero este es el relato es un relato profundamente chavista antinómico y desde el punto de vista de la esencia de la pluralidad riesgosamente poco democrático de la